Vamos a analizar ahora esta oración. El hombre que me vendió el coche era alemán. ¿Vale? Todo el sujeto es el hombre que me vendió el coche. Y el predicado es era alemán. Esto, que es la proposición subordinada adjetiva, hace función de... ¿de qué? Adyacente. Otros le llaman complemento del nombre. Era es el verbo y alemán es atributo. Sintasma adjetival hace función de atributo. Ahora, esto es sintasma nominal, sujeto, formado por un determinante, un nombre y una proposición subordinada. Pero tengo que analizar también la proposición subordinada, que es lo bonito. Yo podría decir esto en dos oraciones. El hombre era alemán y el hombre me vendió el coche. La subordinada sería el hombre me vendió el coche. Y el que sustituye al hombre, por tanto el hombre es el antecedente. Entonces, si yo analizo la oración subordinada, el hombre me vendió el coche. Me vendió el coche es el sintasma verbal y el hombre es el sintasma nominal, sujeto. Fíjate que el que sustituye al hombre en la subordinada. Si en la subordinada esto hace función de sujeto, esto es un pronombre de relativo. Y hay que poner la función, ¿qué hace? Sujeto. ¿Vale? Estoy analizando la subordinada. Y luego tiene el sintasma verbal, que tiene su verbo, su complemento directo y su complemento indirecto. Pero lo vital es que hay que saber la función que hace el nexo. En las adjetivas, esto siempre tiene una función y hay que buscarla. ¿Cómo? Escribiendo la oración completa y viendo la función que tiene el nexo en la subordinada. Otra. A ver lo que se me ocurre. El coche que compré ayer era una ganga. Vale. Yo analizo la principal. El coche que compré ayer era una ganga. Sintasma nominal sujeto. Predicado, atributo, bla, 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 bla. Esto ahora predicado nominal. No me interesa. Lo que me interesa es la función de la proposición subordinada adjetiva. La proposición subordinada adjetiva es adyacente. Complemento del nombre que tiene al lado. ¿Y cuál es el antecedente aquí? Bien. Esto es el antecedente. Tú fíjate que el antecedente siempre suele ser el sujeto. ¿Vale? Pero no es la función que tiene el nexo. La función que tiene el nexo hay que buscarla en la subordinada. La subordinada, si yo la digo entera, sería. Yo compré un coche ayer. Si analizo esta oración un coche ¿Qué es? No, sí, pero en esta oración yo compré un coche ayer. No. El sujeto es yo. ¿Qué es el complemento directo? ¿Qué es el complemento directo? Pues entonces, eso quiere decir que el nexo, este pronombre relativo, hace función de complemento directo. Dentro de la subordinada, yo sería el sujeto metido de la subordinada, sintagma verbal, sería todo esto, y ayer un complemento de constancia de tiempo, y su verbo. ¿Veis la diferencia que hay entre la función que hace aquí y la función que hace aquí dentro? Eso hay que mirarlo aquí o aquí. Y lo último. ¿Qué es el complemento directo?